¡Qué manera de echarme a luz! Cuando mal necesito tu ayuda Hice mal con ingrirme contigo Ya que solo me diste amargura Y hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues que Dios te bendiga Si te llegan heridos fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un repugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Estoy chiquitito En el mismo camino No deseo ya mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan heridos fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un repugio en mis brazos Y estaré en este mismo camino Gracias por ver el video